Y ahora, mía filia, voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. Mira la pantalla cara. Llámame Don Vito. Vale, Don Vito, pues tú a mí llámame Jenny. Ay, no, no, Jenny no. Jenny no, que es nombre de pilingüe. Llámame... Ya estamos con el bucle. ¿Tarta de fresa? No. Llámame... Otra. Barbie presentadora. Muy bien. Me encanta este juego, Dani. Sigue. No, a ver, no, es que no, es que no. Don Vito era el, que es muy gracioso, era el nombre en clave que eligió Francisco Correa. ¿Eh? ¿Qué te parece el apodo? Para no levantar sospechas, llamarme Don Vito. Muy bien. Para los presuntos asuntos turbios, que también estuvo, ya te digo, espabilado. O sea, es como si un asesino en serie no quiere dejar rastro y se pone el apodo y dice, a ver, uno que no... Así que la policía no sospeche. Ya que destripador. Por ejemplo. Bueno, ya sabes, Don Vito, Vito Corleone, ¿sabes lo que te digo? No. Vito Corleone, el padrino, lo pillas. Como en la peli. A ver, Patricia, tú imagínate que yo soy tu padrino, ¿vale? ¿Qué harías? ¡Ah! Bueno, es que además de no te... Es que... ¡Ah! Ahora ya no solo te quedas callada, no solo estás mal, sino que ya agredes. ¿Por qué haces esto? Pues es que está claro, Dani. Tú me has dicho, imagínate que soy tu padrino y mi padrino es calvo. Así que si tú eres mi padrino, es obvio que te has puesto peluquín y te he tirado del pelo para comprobarlo. No sé si me odias más tú o los guionistas, pero tenemos que hablar, ¿vale? O sea, pues la gente normal, cuando ve a su padrino, lo que hace es pedirle la paga. En fin, que teniendo en cuenta todos estos datos sobre el caso Gürtel, solo nos queda imaginar que este Correa llevaba sus negocios, pues más o menos de esta manera. Y no me tire de... Hola, don Vito, ¿está lo mío? Chao, ¿eh? Lo tuyo lo tengo aquí preparado, ¿eh? Aquí tienes un maletín de pastuqui guapi guapi para que te la gasten en tus fiestas. Gracias, gracias, don Vito, gracias. Chao, prego, prego. Hola, don Vito. Chao. Está todo arreglado, don Vito. Tú te has arreglado, ¿eh? Todo te has arreglado. Así me gusta. Toma, el tubo traje que te viene de perro le va a encantar a la mamá Chicho. Chao, gracias. Chao, chao. Pero vamos a ver, pero vamos a ver qué es todo este jaleo, por favor, y esta música. Hombre, que hay gente que está aquí trabajando por España. Chao. Hombre, perdona, Mariano. Los que estamos aquí, pues pensando ideas, pues para el partido y todo eso. Ah, bueno, entonces... A que ganas selecciones. Vale, perdón, entonces seguid a lo vuestro, ¿eh? Todo lo que sea por España, ¿eh? Venga, seguid, seguid. Hombre, señor ideólogo, pase usted. Mira, ahí está. Hola, don Vito. Aquí tiene lo suyo. ¿Cómo vas, chao? A ver, negra, te tengo preparada una muñeca hinchable que te va a encantar. Pero si me prometió una de las protagonistas de las corsarias. Ya, pero ¿cómo te atreves a faltarme a mi respeto? Yo te doy lo que me pago a mí por las bolas. Eh, entienden... Un momento, un momento. Vamos a ver. Ah, ¿qué pasa ahora? Que yo no soy tonto. Aquí está pasando algo raro, ¿eh? Algo raro está pasando aquí. Ah. Vale, vale, ya está. Es que nos has pillado. ¿Qué ha pasado? Que el tío es un lío. Que te estás preparando una fiesta de cumpleaños. ¿Cómo no? Pero ya está. Ahora ya nos has pillado. Ya no tiene sentido nada de todo esto. ¿Y es que...? Es que es de disfraces. ¡Cumpleaños, Félix! ¡Ay, sí! ¡Cumpleaños, Félix! ¡Ya me olía yo algo raro! ¡Anda, yo no soy tonto! Bueno, muchas gracias. ¡Qué picarón eres, Paco! Muchas gracias. ¡Cumpleaños, eh! Casi nos pillan, ¿eh? Veníte, ¿cuá? Veníte, ¿cuá? Tengo que... ¿Cuál cosa? No nos van a pillar en la puta vida, ¿eh? Somos más listos que él, ¿eh? Y la muñeca hinchable, dame la que no te lo mereces. Y el saco también me lo quedó. Venga, vale. Aire, ciento. Vale, chao, chao.